Freddy Bravo nació en Manaví y aparece en el fútbol profesional en 1981 jugando para el Deportivo del Valle en Porto Viejo de donde pasa al Manta Sport, luego a Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo y de allí al Club Deportivo Filambanco en 1984 juega 5 años con los banqueros y da su gran salto al Barcelona Sporting Club es su primer año con los canarios pero ya se ha adentrado en él Bueno, sinceramente me siento bien, creo yo que todo lo que pertenecemos a Barcelona porque este año particularmente hemos conseguido cosas muy importantes para cada uno de nosotros pero yo creo que falta lo más importante y que creo yo que es lo más fundamental que es esta liguilla final, que Dios quiera logremos los dos primeros lugares A nivel personal, Freddy Bravo, ¿cómo se siente digamos en Barcelona? Bien, bien, no tengo ninguna clase de quejas, indudablemente que he tenido el apoyo de todos lo que hacemos Barcelona, principalmente de los dirigentes y más que todo de toda la afición yo creo que los que formamos parte del equipo debemos de sentirnos bien y peor es un si conseguimos un resultado en esta liguilla final Freddy es casado con Doña Leonor Pérez y tiene una bebé de 4 años, Gladys Carolina Este año ha sido muy provechoso futbolísticamente para Freddy ha jugado en 3 posiciones distintas y en todas y cada una de ellas ha respondido a su técnico La suerte, gracias a Dios, de jugar en diferentes puestos este año yo siempre he jugado del marcador derecho pero he tenido la confianza del director técnico de ubicarme en puestos diferentes como es el back central y el mismo volante defensivo de manera que siempre trato de hacer lo mejor posible y sacar el resultado que todos nosotros queremos Si mal no recuerdo, también alguna vez se lo provocó como marcador izquierdo Freddy, ¿no? Sí, verdaderamente no me quisiera acordar porque fue la primera oportunidad que salí de lateral izquierdo y fue un clásico, y un clásico muy importante como fue Copa y indudablemente que terminando los primeros 45 minutos Barcelona iba perdiendo 3-0 Freddy, ¿dónde se siente mejor usted? Digamos, marcando la derecha, ¿se siente como zaguero central o de pronto ubicado como stopper delante de la línea de 4? Bueno, yo siempre lo he manifestado y seguiré manifestándolo que mi puesto donde habitualmente juego es lateral derecho y es donde prácticamente me siento mejor pero en este año he tenido la suerte de jugar de back central que según mi característica sí lo puedo hacer de manera que también he tenido la suerte de jugar de volante de marca y lo he hecho en este año indudablemente que siempre cuando hay el deseo de hacer la cosa bien siempre se facilitan un poco ¿Qué implica de pronto? ¿Que existe mayor responsabilidad a jugar de un volante de marca o de un zaguero central que estar de lateral? Bueno, sí, yo creo que son dos puestos totalmente diferentes uno es más comprometido como ese jugar de back central porque el único jugador que te puede apoyar cuando tú fallas es el arquero y en cambio jugando de volante defensivo indudablemente que tú tienes el arquero tienes también a los cuatro que juegan en la defensa Estima que su mejor partido este año fue contra Olimpia en la final de la Copa Libertadores de América No ha marcado goles con Barcelona pero tiene grandes amigos en él Carlos Muñoz, David Bravo, Marcelo Hurtado con quienes comparte plenamente y disfruta la actividad del fútbol Me ha dejado muchas cosas indudablemente que una cosa muy importante es la amistad que uno consigue a través del fútbol luego viene lo otro que indudablemente eso depende del profesionalismo de cada uno que es lo económico y saber administrar de manera que el fútbol me ha dejado muchas cosas Freddy, usted ha conseguido un vicecampeonato con el club deportivo Filambanco ha conseguido un vicecampeonato en América con el club Barcelona pero falta todavía un título, el título máximo, el de campeón no lo ha logrado todavía No, no, indudablemente que sería una cosa muy importante para mí porque nunca he quedado campeón y ojalá yo quiera que en este año en esta liguilla hacer la cosa bien hacer los últimos partidos que faltan sacar resultados positivos y Dios quiera que Barcelona este año sea campeón y me sentiría el hombre más orgulloso de pertenecer a una institución como Barcelona Freddy Bravo fue designado el mejor jugador del fútbol ecuatoriano en 1987 este año apunta a lo mismo Freddy Bravo Menéndez 28 años de edad 1 metro 74 centímetros de estatura pesa 67 kilos y como queda dicho gran candidato para ser el mejor futbolista de la temporada 1990 en el fútbol ecuatoriano Freddy Bravo Menéndez invitado especial aquí a esta noche de acción que se ha hecho